Otro tema Sole, hemos charlado en innumerables ocasiones con Graciela Barrera, presidenta de AFABID, de la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia. Sin embargo, esta no es una nota más o una charla más, porque días atrás, bueno, se supo del procesamiento de personas involucradas en el crimen de su hijo Alejandro, sucedido en 2009. Graciela, gracias por estar nuevamente aquí en Buendía Uruguay. Me encanta. Que además imagino que son días especialmente removedores para ti y para toda tu familia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, son días fuertes, pero a su vez días de paz, donde podemos decir que llegamos a encontrar justicia por él. Graciela, pasaron 10 años del crimen. Nunca perdiste la esperanza, nunca perdiste la fe de que ibas a hacer justicia por tu hijo, de que ibas a conocer la verdad también de quienes habían sido los responsables. ¿Qué nos podés contar de ese tiempo, de esos 10 años en los que se siguió adelante con la investigación, donde se fue poco a poco juntando pruebas hasta poder llegar a esta resolución? Bueno, te puedo decir que han sido 10 largos años, pero nunca bajamos los brazos. Yo siempre recuerdo que uno de los primeros abogados que tuvimos nos había dicho que no tengan muchas esperanzas, un 20, 30 por ciento de que esto se va a solucionar. Y yo le dije, si usted me está diciendo eso, yo los voy a encontrar. Pero siempre lo hicimos desde el punto de vista de que la justicia actuara. No desde el odio, desde el rencor, no. Ya está hecho. Lo que está hecho, está hecho. Lo que nos sacaron a Alejandro ya no lo podemos traer de vuelta. Vamos a recordar un poco la historia de Graciela. Alejandro era repartidor. Repartida a pollos. Fue asaltado. Y bueno, fue asesinado. Y ahí sucedió lo que sucedió. En el marco de esa rapiña. Exacto. Muchos testigos, no sé si muchos, perdón, quiero que tú me corrijas. Gracias en realidad al testimonio de algunos testigos, es que pudieron dar finalmente con los responsables de este crimen 10 años después. ¿Qué influyó allí para que algunas personas, por ejemplo, salieran a dar información clave en esta investigación? Mirá, yo creo que el no haber bajado nunca los brazos nosotros, el que siempre tratamos por todos los medios de que el caso no quedara olvidado, ¿verdad? El hecho de que la unidad de análisis de hechos complejos con un investigador y la semióloga hayan trabajado como trabajaron y haber dado con una fiscal que tenía una empatía, una forma muy cálida, fue haciendo de que esos testigos tuvieran confianza y aportaran los datos que necesitaban. Yo creo que mucha mente tiene que ver lo que ha sido tu continuo, por ejemplo, recorrer los medios, todo el trabajo de Afavide, porque en este tiempo no solo tú has procurado justicia para honrar la memoria de Alejandro, has ayudado también y contenido a personas que atravesaron situaciones similares a la tuya. Bueno, hay otra cosa, yo pienso, como les decía el otro día, que esto tiene que ayudar a los demás, porque si después de 10 años pudimos lograrlo, no tienen que bajar la cabeza ni quedarse con esa angustia, porque en realidad la vida para nosotros continúa de la misma forma. Lo único que pudimos es cerrar un ciclo, sacarnos esa espina, ¿verdad? Y hay muchas familias que están pasando por lo mismo que nosotros y a esas familias creo que les dimos una llamita de esperanza. Graciela, bueno, justamente por lo que fue el enorme dolor y lo que fue la brutal pérdida de tu hijo, creaste la asociación justamente de víctimas de la delincuencia. Hoy vas a seguir al frente, más allá de que tú cerraste esta investigación y pudiste dar con los responsables, tu anhelo de seguir ayudando está. Exacto. Y con esta asociación, digamos, has visto, me imagino, que muchos casos. ¿Cuál ha sido, cuál, si podemos hacer una recapitulación de los principales logros de la asociación? Porque vos decías, bueno, cuando a mí me pasó lo que me pasó, yo no sabía a dónde ir, no tenía un apoyo, ¿no? Que me ayudara a sobrellevar ese dolor. Mirá, en realidad fundamos tres familias, ¿verdad? Pero cuando hoy, al día de hoy, miramos para atrás y vemos todo el camino recorrido, hoy tenemos, gracias a Favide, a la gente poderle brindar una atención psicológica, podemos, tenemos un consultorio jurídico que, dicho sea de paso, por eso, iba a acompañarme el doctor Williman y por razones particulares no ha podido venir, en donde tenemos un compromiso muy grande para sacar adelante a la gente, para brindarle todas las herramientas posibles con los cursos de INEFOB, con, no sé, con ese abrazo solidario que necesitamos cuando estamos mal. Y a su vez, lograr que el nuevo código del proceso penal dejara a la víctima como objeto para pasar a ser sujeto de derecho. Y en el caso de Ale hoy, a pesar de que es todo por el código anterior, no por el nuevo, encontramos esa empatía en la fiscal, en los investigadores, que antes no estábamos. Bueno, pero es por eso que decía, también esa tarea es de haber visibilizado este y otros tantos casos. A mí hay algo que siempre, lo hemos charlado en cada visita, ¿no? Que tiene que ver con no hablar desde el odio. Y lógicamente, eso es algo que es una herida que va a estar abierta siempre para vos, para tu familia. Como vos bien decías, nadie lo va a devolver. Pero no desde el odio, porque entendías que no sumaba y que tampoco era también, no pasaba por honrar la memoria de tu hijo. Hoy por hoy también reivindicás y te reafirmás en ese principio. Totalmente. Inclusive te voy a decir más, creo que es más, cuanto más tengo que tratar por todos los medios de que Ale esté bien alto. Porque Ale debe estar diciendo, qué bueno, seguí así vieja. Entonces, no puedo dejar de verlo de otra manera. ¿Qué nos trae? A ver, tenemos que construir. Hablar es muy fácil. Construir es lo difícil. Graciela, has visitado la cárcel. Sí. Y ahora sabés que, sabés, tenés identificado quienes han sido los responsables del homicidio. En un momento la prensa te preguntabas y era un poco tu idea también seguir yendo a la cárcel. Y quizás hasta, no sé, tener que cruzarte con estas personas. Es que no tendría ningún problema, al contrario. Me gustaría mirarlo a los ojos. Aunque como eran del barrio, yo conozco los ojos. Eran del barrio de La Vícola. Bueno, así que este... ¿Tuviste en este tiempo indicios de que podían efectivamente ser estas personas? Yo, no sé si como mamá, presentía. Sin embargo, dejé que actuara la justicia. No era a mí que me correspondía. No, voy a seguir igual, igual. Mi vida, yo ya te digo, mi vida lo que cambió es que nosotros como familia pudimos cerrar esto. Y pudimos tener la tranquilidad de que lo que le prometí a Alejandro lo cumplí. ¿Qué mensaje, Graciela, para terminar, aquellas familias que hayan, bueno, atravesado una situación tan terrible como la tuya, que quizás no tengan esa respuesta hoy frente a lo que sucedió? ¿Cómo deben proceder? ¿Qué no debe, en qué momentos no bajar los brazos, no? Buscando justamente la verdad. Yo pienso que aquí hay que seguir, que es duro, que hay que seguir batallando, estar siempre. Yo sé que es duro. Sé que es removedor a cada momento. Pero que de la misma forma que nosotros demostramos que el día después sí se puede salir con herramientas y todo, esto también se puede llegar a cumplir. Creo que es un hecho. Hace un año más o menos, o un poco menos, había otra familia que luego de seis años pudieron encontrar a quien le había quitado la vida a su hijo. Hoy nos tocó a nosotros. Y se van dando. Vos hablabas de la empatía de los actores de la justicia. ¿Notás que de un tiempo a esta parte, ese escenario, digamos, viene siendo un poco también más favorable? Siempre, obviamente, se está en pro de buscar la verdad. Pero como vos bien decías, diez años atrás te dijeron, no vas a poder. Y ahora quizás se está cambiando, está empezando a cambiar esa mirada. Yo creo que sí. Que hay empatía. Yo creo que, a ver, cuando nosotros empezamos, era como que nos miraban así, bueno, no quiero que me pase a mí, entonces te dejo de lado. Hoy no. Hoy a cualquiera, como nosotros decimos en Afavide, nadie está preparado para ser víctima. Y tenemos que aprender de las personas que ya les pasó para poder salir adelante, para poder estar. ¿Qué tipo de apoyo se brindan entre familias? En Afavide, por ejemplo. Nosotros, yo siempre digo que somos como si fuéramos una sala de emergencia, ¿verdad? Porque, por lo general, una vez que la persona encuentra el camino, es muy difícil que quiera volver a sentir el dolor. Porque tú, en Afavide, estás sintiendo el dolor de las familias directamente. Estás sintiendo el dolor por chicos abusados que están siendo atendidos por psicólogos. Es muy difícil, tenés que hacerte de una coraza muy grande para poder compartir el día a día. Pero tenemos el orgullo cualquiera de las tres familias de poder decir, hemos sacado un montón de gente adelante. Gente que antes, bueno, pensaba en suicidarse. Vos decías que vos sentías paz. ¿Cómo ha sido también estos días para el hermano Alejandro, para su hija, para todo el resto del núcleo? Bueno, mi hijo, obviamente, no demuestra mucho, pero lo siente igual que todos nosotros. Primero, claro que sí que lloramos, que revivimos todo. Pero la vida continúa. Y él fue cuando pasó lo de Alejandro, que teníamos que seguir adelante. El que nos dio el empujón para poder seguir adelante. Y yo igual, bueno, vamos adelante. Inclusive nosotros, durante todo este tiempo en la vícola, tuvimos dos cartulinas que había hecho mi nuera, que decían que pedíamos justicia. Cuando hoy esas cartulinas dicen gracias. Y la semana que viene ya no estarán más. Claro. Ahí está resumido. Bien. Otro de los logros, digamos, que pudiste ver en este tiempo que fundaste con esta familia Zafavide, fue la ley de reparación a víctimas de delitos. ¿Crees que ha sido importante haber obtenido esa ley? Que repara a víctimas en determinadas circunstancias económicas, ¿no? Por ejemplo, si eran dependientes justamente de la víctima, económicamente. Hay condiciones muy específicas para esa reparación. Sí, muy específicas. Pero creo que sí, porque muchas veces son jefes de hogar, ¿verdad? Y es necesario que los niños, porque todo lo que nosotros luchamos en esa pensión, ley de las 19.039, fue para los niños más que nada. Que los niños no tienen por qué quedar atrás. Ellos necesitan seguir haciendo la vida y tener la educación que tenían hasta ese momento. Así que para nosotros es realmente muy importante. Muy bien. Bueno, gracias. Han sido días muy fuertes. Me quedo con la palabra paz, que la has dicho en más de una oportunidad, de forma pública. De que finalmente pudiste cerrar ese círculo que tantos años te tuvo allí al firme, dando pasitos hasta lograr finalmente dar con los responsables. Y me quedo también con eso que decías de que te animarías a enfrentarte con estos dos procesados. Uno fue el principal responsable y después hubo un cómplice. Ambos ya estaban procesados, de hecho, ya estaban presos antes de que se conociera este nuevo veredicto. Pero, ¿tendrías ganas de conversar con ellos? ¿Tendrías ganas de...? ¿Se puede perdonar? ¿Se puede...? Yo tendría... Yo creo que desde la forma de actuar mía ya en cierta medida los estoy perdonando, ¿no? Porque si fuera de otra forma pensaría diferente. Hoy por hoy no me genera nada más que eso. Que tengo la paz de haber concluido esto. No me genera otra cosa. Pero sí creo, creo que otra de las cosas que también trabaja Fabide es que tenemos que trabajar mucho para prevenir que esto sea. Y la única forma que tenemos para poder prevenir es trabajar con los niños desde muy chiquitos. Enseñar lo que es la palabra dignidad. Sí, el valor de la vida. El valor. Todo. Todo, ¿verdad? No solo está el mensaje a la sociedad. Hemos dejado aparte el contacto de a Fabide también a lo largo de la nota. Sino también pienso en esos nietos que van a crecer también viendo este mensaje de amor, de búsqueda de la verdad desde otro lugar. De crecer libres de esa mochila de odio y de rencor. No contribuye para nada, al contrario. Gracias, gracias. Graciela Barrera, gracias por haber estado con nosotros.